Presentamos Evoltis, el SUV con toda la seguridad, versatilidad y tecnología, únicas de Subaru. Ahora, más grande. Más grande en espacio y capacidad. Con tres corridas de asientos. Más grande en tecnología. Más grande en equipamiento. Más grande en potencia. Más grande en seguridad. Evoluciona y crece con Evoltis. Subaru. Confianza para llegar más lejos.